Aún estamos aquí Ya es muy tarde para huir Sin brazos suficientes Sueños crecen con el tiempo No nos da ni un momento Para mirar atrás Y cuanto más vamos a luchar Seguimos siendo los mismos Que queríamos volar Y este camino ya es nuestro Jamás llegará el final Vamos a despegar La vida nos ha atrapado Pero todo ha cambiado Y estamos fuertes esta vez Tienes miedo a seguir Tienes miedo a fluir Nacimos para esto Y cuanto más vamos a soñar Seguimos siendo los mismos Que queríamos volar Y este camino ya es nuestro Jamás llegará el final Vamos a despegar Vamos a despegar Vamos a despegar Vamos a despegar Que queríamos volar Nacimos para mí Y esto me dice Seguimos siendo los mismos que queríamos volar Y este camino ya es nuestro jamás llegará al final Seguimos siendo los mismos que queríamos volar Y este camino ya es nuestro jamás llegará al final ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar!